Conozcan a un joven, él es Sergio Becerra Sánchez, que sube por los cerros de Pachacuta en Metandilla, pero no caminando, no corriendo, sino un experto en su moto. Pero hace malabares con la moto, todo para poder llevar a las familias un rico pollito a la rata. Lo hace tan bien que parece un piloto del Rally Dakar. Por eso es que es llamado el Delivery Dakar. Vamos a conocerlo. Pucho, ya hace hambre, ya. Aquí en Pachacuta me dijeron encontrar restaurante, pero no veo nada. Oye, qué raro, de verdad. Todos los restaurantes que me mandan y ahora sí no encuentro nada. Estamos en la playa Bahía Blanca, aquí en Pachacuta y Ventanilla, pero no hay nada donde comer. A lo mejor voy a llamar al Delivery. ¡Manito! Medio pollito, por favor. Porque ya hace hambre, ya. Ya va. ¡Dos minutos! No seas mentiroso, mi hermano. Tranquilo, tranquilo. Tómate tu tiempo, no te preocupes. Yo te espero 15 minutos, no te preocupes. Está bien que hace hambre, pero vamos allá en dos minutos. Dale. Chau, chau. Está loco este. Dos minutos, dice. Ni que fuera... Solari, ¿qué tal? Llegó tu pedido. ¿Con qué? ¿Ya? ¿En serio? Me toque rapidito. Este es medio pollo, ¿no? Claro. ¿Un cuarto pollo me ha dicho? No, yo pedí medio pollo, papá. Ya lo traigo, lo traigo, lo traigo. No, no, no. Escúchame, pero tranquilo. Déjame ese cuartito nomás, porque es que me muero de hambre. Yo no traigo el toque. No, manito, déjame nomás. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Es el delivery más famoso de estos tiempos. Sergio Becerra realiza entrega a delivery de pollos a la brasa y un video viral en redes en el que corta camino por los anales para que el pollo llegue calientito al cliente. Hizo que se convirtiera en toda una personalidad. No solo en su barrio, en Pachacútec, Ventanilla, en El Callao, sino en el Perú entero. Sergio, pedido para Puerto Torpa. Sergio, un pedido más para Santa Rosa. Sergio, otro pedido más. Soy Sergio Becerra, tu delivery, porque el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Tres años trabajando acá en la pobiería, conociendo el terreno, ha visto todo lo que se da, las circunstancias del trabajo, las dunas, los cortes de caminos peculiares, y todo ello, ¿no? Y fue bien. Sergio recuerda bien cuando fue el momento en el que prefirió coger su primer atajo a arenero, algo que hizo que su rutina diaria cambiara por completo y los pedidos al restaurante donde elabora sean más continuos. Tenía pedidos por allá, como estoy cerca de Ancón, Ancón y Ventanilla, pucha, dejaba 20 pedidos en Ancón y me venía coiteado hasta Ventanilla. Y hacía un tramo largazo, preferí cortarlo por las dunas. Me ahorraba entre 10 a 15 minutos. Un desconocido me grabó de allá, bajando, justamente entregando un pedido, y ahí ya poco a poco se hizo viral. La efectividad en el trabajo, la rapidez en la entrega, la pasión con la que elabora y el aumento de pedidos en el local. Ha hecho que Sergio se ha tentado a abandonar pollería a Alexander, pero allí demuestra otra virtud, la fidelidad. ¿Otras pollerías han visto tu habilidad y te han tentado o no? Bueno, hasta ahorita, una, dos, tres, pero fiel a la pollería, pues ya tengo tiempo, claro. Tiene que ser una buena, muy buena propuesta. Ajá, pues ya Alexander, que acá en Pachacute, en Ventanilla, Pachacute, acá frente al paradero de la 41, el último paradero, ahí está, nos encontramos todos, el pollo llega sin arena, claro. Porque muchos comendarios llegan, el pollo llega empolvado y todo eso, pero no, llega calientito y fresquecito y sin nada de arena, ni nada de esa cosa. Y rápido. Ah, y rápido. La dedicación que le mete a la chamba es notoria, pero Sergio admite tener otra pasión. Las motos obviamente es lo suyo y alguna vez quisiera competir de manera profesional. Talento tiene, pero le falta algoito más. Practico un poco de motocross y también eso me influyó bastante en el tema de manejar bien cualquier tipo de moto. Hasta en escuta lo oigo allá en marineros en la arena. Este año quisiera entrar a lo que es el, a competir en cartódromo. Yo tengo una pulser y ya la estoy modificando justamente para eso, para entrar a participar ya como campeonato. Es un gastito, claro, porque la moto es un... Una inversión. Claro, y más aún si quieres entrar a competencia, ¿no? Pero ahí voy. También el tema del monotraje se saca la ancha, es algo de casi 4.000, 3.000 dólares en implemento de seguridad. Si alguien me quiere apoyar, con gusto y vean el talento que les puedo dar. Sergio no es el único delivery de la familia. Su hermano Diego también reparte pollos a la brasa, a donde el destino lo lleve. Nuestro rápido delivery chalaco es casado y con una linda bendición. Sergio trabaja no solo para su familia, sino para más adelante, ser un gran arquitecto o el más rápido diseñador de interiores. Estudio por días, sea lunes, miércoles, jueves y sábados, son los días que estudio. Y hoy día, este, he ido a un día particular que estoy trabajando y el dueño me apoya en esa parte, ¿no? En apoyarme con los horarios. Mira, recién tengo un año, son cinco años. Y ya, ahí voy, ahí voy dándole a los estudios. Sí, no me descubro tampoco de eso, como te digo, me da facilidad en los horarios, trabajo y estudio. Así que ya sabe, si se le antoja un pollito y vive por Pachacútec, Ventanilla o cualquier lugar en El Callao, Lima o Balnearios, no duden en llamar a Poyería Alexander. Sergio llevará su encargo lo más rápido que pueda. Si tiene que pasar por cerros, lo hará. Y si por allí falla la moto, no se preocupe, que su pedido igual llegará. Soy Sergio Becerra, tu delivery. Porque el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Ya, me zafó la moto. ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Bravo! ¡Qué buena nota! ¡Amar lo que haces! Sí, sí, no, no. A mí me encantó cómo terminó, que con la moto se le paró y tuvo que irse empujándola. Hola, soy Sergio y soy tu delivery. Como el mototáxi cuando lleva a ser mamá. Claro, y para el éxito, para el éxito, tienes que amar lo que haces. ¡Corten! Oye, la moto no arranca. La moto no tiene que irse empujando en el camino, porque ya había bajado. ¿Seguirá Sergio allá en la montaña perdido? Bueno, después. Yo pongo un pollo a la brasa. Ya me provocó. A mí también. Y sobre todo porque nos han dicho que él hace que llegue ese pollito caliente. ¡Eso! Y sin arena. Y con las papas crocantes. ¡Qué rápido! El pedido completo, como se pide, el pollo a la brasa con su papita, con su ensalada. ¡Qué ganas de hacer! ¡Papá, tú putas de teléfono! A lo mejor se lo llamas. Vamos a llamarlo. ¡Pollería Alexander! ¡A ver! ¡Pollería Alexander! ¡Qué rápido! ¡A caramba! ¡Qué raro! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Sergio! ¡Oh, Sergio está con nosotros en Arriba, mi gente! ¡Bravo! ¡Bienvenidamente hicimos nuestro pedido y él llegó! ¡Delivery Dakar para ustedes! ¡Ese pollito que da ganas de comerlo crocantito! ¡Pero hay pollito, ¿no? ¡Ahí en la casa, ya! ¡Hola, bienvenido! ¡Linea, no me lo mentiría! ¡Ahí está! ¡Acomoda tu moto! ¡Me encantó la nota! ¡Gracias a Jorge Solari! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Qué lindo tenerte acá y de conocerte! ¡Felicitaciones por el trabajo! ¡Ya tienes tres años, ¿verdad? ¡Hace tres años! ¡Hace un poquito, por favor! ¡Disculpa, disculpa, disculpa! ¡Acaga! ¡Y yo creo! ¡Mira, él puede subirse, pero no solo para la foto! ¡Porque no quiero que haga más! ¿Tú crees que pueda manejarla? ¡Yo sí, sí creo que fue! ¡Crees en Santos! ¡Crees en Santos! ¡Pero háblame, háblame de tu trabajo! Tienes ya más de tres años en la empresa y dime el primer momento que tenías que subir el cerro porque no es fácil de hacer una maniobra rápida. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Descansa, descansa! ¡En Griservo! ¿Cómo fue ese primer día? No, sí, ya como tú lo has dicho, tengo ya tres años trabajando en la pollería y nada, feliz, contento, también acá agradecido por la producción, haberme invitado y un poquito nervioso, pero feliz. No, nervioso, imagínate. Pero es fácil manejarse una moto y subir el cerro la primera vez. ¿Cómo fue para ti? Bueno, ya, pucha, como todo el libro, como todo biker, ya ha tenido sus caídas, todo, pero es parte de, ¿no? Es parte de, pero ahí poquito a poco ya con la experiencia se va dando, pues. Y dime, ¿cuántos pollos repartes al día? Normalmente entre 50 a 60 pedidos. ¿50 a 60 pedidos? ¡Oh, Dios mío! Pero hay un problema, Alexander, perdón, hay un problema con el equipo yo, Alexander y me quería... Escúchame, hay un problema, hay un problema, Sergio. Tú estás hablando aquí de 60 pedidos, pero ¿dónde está el pedido nuestro? Sí, llegó. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá, aquí, 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 arriba. Pero ¿cómo lo comprometemos a traer un pollito? Claro, pues, ahora viene aquí de visita, a ver. Bueno, porque él, él dice entre 50 y 60 pollos al día. ¡Ay, ay, ay! ¿No era tanto? Ahí está. Gracias. Servido. Ya ha llegado calientito, ¿eh? Y calientito, Sergio. Calientito como queremos. Muchísimas gracias por tu visita. Ven por acá. Tremenda la labor que haces, súper original y nada. Señores, ya saben, a la pollería Alexander hay que llamar más porque el gran Sergio te lleva el pollo en instante. Gracias, Sergio. ¿Cómo llega el pollito, Sergio? Calientito, rapidito y fresquecito como siempre. ¡Esto! Y felicitaciones porque yo sé que aparte de trabajar, que tienes tu familia, también estás estudiando, ¿no? Diseño de interiores. Ajá, ya tengo un año en la carrera justo acá en la Toulouse. Estudiando y pausadamente coordinado con mis horarios de trabajo también. Te felicito. Felicidades, Sergio. Te hizo viral, Sergio, en TikTok y que se siga siendo viral. Y que se siga siendo viral. Gracias, Sergio, Fernando, Karina. Parece que tenemos...